bueno que tal todos bienvenidos a este su canal yo soy darky su amigo y confidente bien hoy vamos a iniciar con un capítulo más desde donde nos quedamos la parte de ayer que por cierto muy interesante ya habíamos pasado parte de pues de del castillo donde ya habíamos hecho la fórmula donde ya habíamos pues este he hecho algunas cosas y bueno ahora estamos en esta parte es muy interesante se oye que alguien anda por ahí mira tengo 23 10 keros voy a utilizar uno siquiera para para dar un poco de luz no no voy a usar todos porque si uso todos los 10 keros mira aquí voy a usar otro pero solamente quiero iluminar parte de esto ok vamos a ver escucho pasos pasos gilipolleces espera 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 hay algo aquí mira un jesquero barri vamos a ver bueno bueno a ver yo veo que diario 25 de junio bueno ese es su diario de el diario de el perdón el diario de daniel ahí hay un jesquero mira mira eh que esta es una cuerda como si alguien se hubiera colgado aquí ves llegamos llegamos a la misma zona esta de antes voy a digo para tener un poco de luz mira yo venía de acá por acá yo venía de aquí no entonces está claro no hay nada después voy a encender algunas luces por aquí yo venía de acá abrí muchas puertas mira un jesquero ahí tengo suficientes jesqueros tengo 23 o sea para mira esta es una cuerda bueno por lo menos sí para para hacer una poca de iluminación por acá también me había encontrado un barril de aceite de aceite hay que buscar bien porque luego entre tanto y tanto aquí yo había estado esta es la mesa ajá es aquí aquí a ver pues está atascado algo obstruye la manivela y el no sé mira yo que hacer eh que es eso adiós a ver mira no entiendo entonces cómo funciona es que cómo funciona cómo funciona esto es lo que a ver cómo funciona se llega ah mira mira esto ok ok bueno ok algo se oye para allá ok estoy más o menos ya agarrándole un poquito el modo pero si hay que leer algunas notas hay que leer algunas notas porque se pone medio interesante aquí hay una puerta archivos del sótano ok ok coño ¿qué, qué, qué, qué? algo me ataca, algo me ataca no sé para dónde rayos estoy yendo pero algo me está atacando mira, 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 algo me ataca what the fuck, ¿para dónde voy? oye, quítame las ganas encima, puto o lo que sea que seas ¿me mató o qué? sí no te metas en el agua ¿cómo? ¿no me meto en el agua? entonces, ¿dónde hay que meter en el agua? ataca, ¿me sigue atacando? aunque esté parado aquí no te meto en el agua entonces, спросí Entonces, ¿qué? No se puede bajar. ¿Qué hago aquí? Es que eso no se ve. A ver, espérame. ¿Qué hago esto así? ¿Se va con la luz o qué? ¡Sube, sube, sube, sube! Tío, ¿pero por qué no subes, tío? Me jodes. No, me tumbó, tío. ¿Qué chingados está pasando? Es que no se puede. ¿Pero? ¿No? ¿Pero por qué? Y no se puede ir. Y no se puede ir. Entonces, ¿para dónde es? Y no se puede ir. Y se abre. Es que algo se abre, ¿no? Aquí está, aquí está. Pero no lo puedo ver. ¿Dónde se está? ¡Ah! ¡Quito, quito, 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 quito! ¡Quito, sube, 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 sube! ¿Me toca? ¿Me toca? ¿Me toca? ¿Me puede tocar? Ya me tumbó. Es que dice, no te metas en el agua. ¿Entonces? ¿Está listo? ¿Qué? ¿Está listo? Gracias. ¿Así entonces? Ah, mira. Ya sé lo que hay que hacer. Esa sí. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está la puerta. Oh, no, me atacó, me atacó, me atacó. Me atacó, me atacó, me atacó, me atacó. Viene, 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 viene. ¿Puedo tocarme aquí? Mira, 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 está ahí parado. Allí, ¿ves? No se va a mover de aquí. Obviamente no se va a mover. Y pues como no se va a mover. Está ahora. Allá, se sumergió ahí. Mira, 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 mira. ¿Dónde se está moviendo? Salta. Mira, es que aquí anda, eh. Lo estoy alimentando con esto. Voy a lanzarlo hasta allá. Mira. Oh, me atacó, me atacó, me atacó. Te dióta, me atacó. Oh, 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 oh. Mira, allá, allá va. La pesada, dice. No me tiró, tío. Más o menos estoy viendo. La carne muerta. No leí eso. No leí eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Corre! ¿Dónde coño viene? Dice puerta pesada Debo encontrar algo Creo que pueda moverla Debe de haber algo Debe de haber algo Debe de haber algo Debe de haber algo aquí para mover esa puerta La pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de ahí arriba? Ah, es un cuerpo en descomposición Mira aquí, por algo Esto es como alimentar un perro No me jodas, yo no estoy aquí para alimentar perros Es que no hay ninguna palanca o algo Mira si lo veo, que no hay ninguna palanca o algo Mira, mira, mira A ver Vamos viendo de nuevo Mira, aquí está esperando El muy guarro, feo, apestoso ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo la abro? Ah, mira, la escotilla Y una escotilla, ¿ves? Vamos rápido No, no, no Espera, espera No, tío, tío La carne muestra puede distraer como distracción Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé A ver ¿Palmarnos? Porque sé que este huevón está por aquí Ok, aquí está Gracias. Vamos a lanzar el primer trozo de carne. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!